Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Comparsa Golondrinas es un proyecto que nace entre un grupo de vecinos de la comunidad maipuense y que seleccionó el barrio Villa Vanelli para proponer la idea. De esta manera comienza a gestarse una nueva comparsa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para que los niños y niñas puedan integrarse a los espectáculos del carnaval. El proyecto nace de un grupo de personas que nos gusta todo esto, que es brillo, color. Y bueno, nacen un grupo de amigos y buscábamos un barrio y nos gustó Villa Vanelli. Presentamos la propuesta y gracias a Dios aceptaron y bueno, acá estamos trabajando. Después se puso Cultura también a trabajar con nosotros. Y bueno, estamos en un proyecto. La idea es trabajar con chicos de 4 a 12 años y enseñarles que se puede bailar, se puede divertir, se puede pasar bien. También enseñarles compañerismo a respetar sus lugares y que hay un lugar para bailar, que hay obligaciones de venir a ensayar y todo el tema. Así que bueno, un proyecto muy lindo. Bueno, los días que ensayamos son los viernes y sábados de 6 y media a 8 y media en Plaza Alvarado. La idea por ahora, ensayamos todos en un solo grupete. No van distribuidos los lugares. Sí empezamos a tratar de hacer una coreografía. Tenemos el tema de nuestra comparsa que fue cedido por Beatriz Jauregui Berri y Rocío Andrada. Nos han hecho un tema alegórico a la comparsa que nos nombra. Nombra Villa Vanelli, nombra Maipú. Y hay un eslogan en ese tema que dice que solo se trata de soñar y soñar. Y lo que yo les cuento siempre a los chicos es, si uno desea algo, con soñar y trabajar y luchar se llega a ese proyecto. Mirá, la cantidad de nenes que tenemos hasta ahora son casi 50 nenes. El tema de la incorporación, tenemos nenas principalmente en listas de espera por el tema de los materiales. El presupuesto que teníamos no era muy elevado, entonces tenemos pocos materiales y queremos que salgan todas vestidas iguales. No hay una que lleva más que la otra. Sí va a llevar, la única que lleva plumas grandes, pavos reales, es nuestra reina, Bárbara Montes de Oca, que gracias a la fiesta del carnaval va a representar a los dos lugares, a la sede de Villa Vanelli y a la comparsa Golondrinas. Bueno, las vestimentas se resolvió por ahora. Este año el tema va a ser Pintando Sueños. Va a haber una señora de Maipú que yo siempre quise que bailara con nosotros. Por suerte nos dijo que sí, va a ser una gran pintora. Y vienen estas golondrinas a jugar en su paleta y a hacer la mezcla de colores. Entonces este año hemos buscado que la mezcla de colores sea muy impactante, que sea linda, igual en la vestimenta de los varones. Y bueno, la idea es jugar con los colores. Ya el año que viene tendremos escuadras y tomaremos un tema y se verá lo que se hace. Sí, Percusión se incorpora gracias a la gente de cultura que nos ofrece talleres. Y entre esos talleres que nos ofrecía estaba Percusión. Así que estamos contentos con Fran, que está trabajando en la sede de Villa Vanelli. Los miércoles y sábado de 17 a 19, con algunos instrumentos que nos cede la municipalidad o el municipio. Y otros instrumentos que nos han donado, que nos han regalado. Así que están, bueno, arreglándolos los que nos donaron y trabajando. Y también yendo los sábados al barrio Alvarado, al cual tengo que agradecer mucho. Porque nosotros en nuestro barrio no tenemos ni calles asfaltadas ni veredas para poder bailar. Así que Alvarado nos presta el barrio. Y ahí los van a ver a Fran ensayando con los chicos. Sí, la idea es que el resultado se vea. Lo del taller de Fran se va a ver el sábado y el domingo que hacemos la presentación en Maipú. Y bueno, espero que les guste a todos y está puesto nuestro corazón ahí. ¿Sabías que en los CAPs tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Durante la jornada del viernes 16, los alumnos que son parte de las escuelas en verano recibieron la visita de la doctora Juliana Armendariz, quien les brindó una charla informativa sobre cuidados odontológicos. El encuentro tuvo lugar en el predio de la pileta del Club Atlético. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ofrece a las escuelas en verano este tipo de charlas, con el objetivo de educar en salud preventiva, inculcando el cuidado dental. Bueno, para el día del viernes 15 de enero, tenemos programado una actividad con la señorita, señora, doctora Juliana Armendariz, odontóloga ella, que muy amablemente se ha acercado hasta la pileta, por medio del municipio para dar una charla informativa y algunos juegos didácticos acerca de todo lo que es su trabajo diario y para una forma de darle participación y difusión a los chicos y una educación presentada dentro de lo que es el programa de Higiene y Salud, que es uno de los ejes que está dentro de lo que es el programa Escuelas Abiertas de Verano en la sede de Maipú. Mi principal objetivo es, yo pertenezco al programa de médicos comunitarios y lo que estamos haciendo es todo lo que es promoción para la salud. En este caso, aprovechando la escuela de verano que reúne tantos chicos, lo que trajimos, bueno, es material didáctico, les vamos a enseñar al cepillado de los dientes para el cuidado de los mismos, hablar un poquito sobre la dieta, que son los alimentos saludables y cuáles no. También trajimos dibujos para que puedan colorear y hacer un poco más divertido esta tarea. Y bueno, lo que es, todo lo que implica el cuidado de la salud bucal que es tan importante y que hoy en los chicos realmente hay mucha incidencia de caries en ellos. Mira, los chicos los vamos a dividir por grupos, por edades, bueno, vamos a adaptar las charlas de acuerdo a las edades de cada grupo. Y bueno, según las edades vamos a hacer trabajos con los profesores. También nos han colaborado los chicos del programa Envión, que han reciclado unos molares grandes para enseñarles a cepillar. Y bueno, es importante porque si bien los dientes de leche, todos se van a cambiar, pero bueno, es importante que los chicos tengan salud bucal. La caries es una enfermedad infecciosa, así que no es bueno que tengan en sus bocas caries. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche, todos 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 los dientes de leche. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche, todos 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 los dientes de leche. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche, todos los dientes de leche, todos los dientes de leche. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche, todos los dientes de leche. La caries es una enfermedad infecciosa, así que si bien los dientes de leche, todos los dientes de leche. al pasaje Subiaurre entre Alcina y Boulevard Sarmiento y 100 metros correspondientes al pasaje Los Álamos entre Alcina y Boulevard Sarmiento. Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando en la zona que en este momento están ustedes viendo, que es Subiaurre, por ejemplo, que ya la tenemos terminada, la hicimos dos días la semana pasada, y estamos haciendo ahora Los Álamos. Son dos cuadras y que se juntan con Rivadavia. Nos falta la última parte, que es la conexión con Rivadavia. Y bueno, hoy, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y también estamos trabajando, esta nos queda por supuesto pendiente, aquí la del Pinar, también nos queda pendiente para hacer, lo que pasa es que para evitar problemas de circulación y de complicación en el circuito, una vez que nosotros habilitemos Subiaurre, vamos a completar con las que nos están faltando acá en este barrio. También estamos trabajando en el parque industrial, hoy estamos haciendo cordón, ya que lamentablemente no hemos podido hoy tirar hormigón. Lo único que hemos podido hacer es desagotar con bombas las calles que tenemos con agua y esperar que el tiempo nos ayude para mañana y ver cómo seguimos. En el parque nosotros tenemos 200 metros de ambas manos, nosotros ya hemos hecho una mano, o sea, ya hemos hecho 220, 260 metros por 350 de ancho, que es una mano. Ya se está pisando, así que bueno, hoy estamos haciendo cordón, si mañana las condiciones del piso de otra mano nos permiten, vamos a preparar los moldes para ya completar la segunda mano y dejarlo terminado. Bien, ahí nosotros hemos terminado ya de casi todos los trabajos, nos falta solamente conectar el alumbrado público, que estamos esperando de recibir los brazos para poner el alumbrado. Después, bueno, la calle que la terminaremos los próximos días, pero ya está consolidada, está firmada, y bueno, el trabajo de pintura que se han prácticamente terminado, nos está faltando detalles de algunas viviendas y después estamos listos ya. Ya internamente están totalmente probadas, todos los circuitos de agua, el tanque con agua cargado, o sea que bueno, no hay mayormente problemas. No, no, yo sé que se está por ir a, se está tratando de hablar con la plata, o se ha hablado y se va a viajar también, para fijar una fecha de entrega, y bueno, nos está faltando trabajos menores, que son de limpieza y nada más. Salvo el alumbrado, el resto prácticamente está todo terminado, de lo que teníamos pendiente para hacer. Como es todo el tema de la conexión de cloacas, los pozos, todos los circuitos internos de agua, bueno, y pintura. Lo más importante es el asfalto, nosotros en este momento hemos llevado, estamos con 4.500 metros lineales de hormigón, que estamos hablando, o sea, más de 45 cuadras. O sea que, si se sigue trabajando. Así que tenemos más un contrato que hemos ampliado, que hemos hecho ahora con licitación pública de 9.000 metros cúbicos, eso va a ser que tengamos otras 60, por lo menos, cuadras más para asfaltar. Sí, arreglo fundamentalmente de techo, tenemos problemas con los techos, están muy viejos, lo que pasa es que hay que desarmar demasiados techos, y no están dadas las condiciones para hacer semejante desarme, así que se está tratando de ir manteniendo, cosa que se pueda ir resolviendo puntualmente las filtraciones que ocurren. Así que, bueno, y después se están haciendo trabajo de pintura en el polideportivo, colaborando con deportes, también en esa parte. Con este tema de la lluvia, lo que se está haciendo también es seguir un poco el tema de los humideros y las bocas de tormenta, revisando, que las que están tapadas, tratando de destaparlas, y, bueno, es un trabajo que, lamentablemente, cuando llueve, bueno, se acumula mucha mugre, mucha basura, y hay que estar atentos para destaparlas. Por ahí no está, no es que esté tapado el conducto, sino que está tapada la boca del humidero, y eso hace que las calles se deshacen de agua. Pero, bueno, se está trabajando en eso también. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!